Ehh... vale... vamos a ver... I love that I got... Okay, let's get up! Come on! 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 He cayo encima del cartel! Sale! Me moli! No! No! Este es el lado de la zona de ámbar. De la... de Sampar, mejor dicho. Ya que estamos, cazamos un poco, no? No puedo hacerlo solo. Braval fue siempre el más valiente. Por favor, tienes que ayudarme. Mis hermanos han muerto y no sé a quién recurrir. Si no estuviésemos tan ocupados, intento... Si no estuviésemos tan ocupados, intento... No me he encontrado ningún vehículo, así que... Lo haré por hecho muy fuerte que no hay. Estamos a 3 de que eso queden 100. Ah, y 100. 50 propagandas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me tengo que equipar nada Ya, ya lo llevo Venga de casa preparado, no te preocupes Equipación No te preocupes 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 ¿É qué es lo que está? Es un nacer ¿Es un bajento? ¿OEU fue un orbón lugar прав Eh? Lo que he cambiado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!